...de las audiencias, Isa Osorio nos cuenta más sobre ella. Como si fuera una celebridad, los reporteros la persiguen. Todos quieren una declaración o fotografía de Emma Coronela Ispuro, la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero le guste o no, ella es la otra protagonista en el juicio de su marido, simplemente por estar casada con el narco más peligroso y sanguinario del último siglo, asegura este especialista. Tiene un papel importante en la construcción del mito y de la construcción del gran personaje. En una cuenta de Instagram, supuestamente de Emma Coronel, que no pudimos verificar, se publicó una foto donde escribió, no importa lo que pase, te prometí estar siempre y aquí estoy. Sentimientos que ella misma expresó antes, en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo. Han sido verdaderamente injustos con él. Emma Coronel es 33 años más joven que su esposo y desde la tercera captura del narcotraficante, el 8 de enero de 2016, ella comenzó a aparecer en escena. Incluso en octubre de 2016 acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una y otra vez me dice que no le preocupa, que le preocupa a su salón. Su nombre despierta curiosidad, no solo en las redes, donde hasta sus cuentas falsas superan los 400 mil seguidores. Está tomando ventaja de que se volvió un spotlight en el mundo y en las noticias. Está haciendo por interés, no tanto porque... porque lo queda. En México y Sausorio, Noticias Telemundo.